Bueno, damas y caballeros, hacía tiempo que no hacía ningún vídeo sobre la Surface RT y bueno, básicamente vengo a responder una pregunta que me han hecho en varios comentarios y en 20 trillones de correos electrónicos. ¿Se puede instalar Chrome OS en la Surface RT? No, no se puede, ya lo respondo en los primeros 20 segundos, así que ya que estamos os voy a preguntar, os voy a responder porque no se puede. Bueno, alguno dirá, pero hay surfaces y dispositivos ARM que pueden con Chrome OS, quien sea un poco entendido sabe que estas tablets utilizan procesores ARM. Bueno, aquí el tema es, sí que es cierto que hay una build de lo que es Chrome OS para ARM, el tema es que es para ARM de 32, digo de 64 bits, y estas tablets tienen un ARM de 32, vamos, que no pueden correrlo por limitaciones de la arquitectura, limitaciones físicas, limitaciones de hardware. Alguno dirá, ¿cuál es la principal diferencia? ¿por qué no se puede? Bueno, os enseñaré una pequeña comparación. Bueno, básicamente la Surface es prácticamente lo mismo que esta Ouya, y uno dirá, ¿tienes una Ouya? Sí, esta vieja consola Android de hace unos cuantos años, no es más que un teléfono móvil metido en una carcasa más molona, pues básicamente la Surface usa hardware que usaría una tablet Android, pero una tablet Android de 32 bits. Es más, no se ha podido instalar Android en esta cosa hasta hace relativamente poco y porque la comunidad ha desarrollado el Android, y aún así, aún le queda tiempo, tenéis ahí el vídeo de cómo instalarlo, pero aún le queda tiempo para ser utilizable, ya que están bloqueados algunos de los procesadores, así que no va a toda potencia. Y luego por otro lado tenemos lo que sería un dispositivo estándar, ¿qué es esto? Esto de aquí sería un ordenador de bajo consumo, un AC Rebo Build. Básicamente la diferencia es que esta cosa es un teléfono móvil y esto es un ordenador. Una mierda de ordenador, pero es un ordenador. Y básicamente no podemos comparar un procesador de estos con lo que tiene una Ouya. Entonces básicamente ¿por qué no se puede? limitaciones de arquitectura. Así que lo dejo caer para que me dejéis de preguntar eso. No es por nada bueno. Si lo pregunta alguien le voy a responder igualmente, pero más que nada lo digo porque últimamente me llega mucho esa pregunta. Y es más, hoy, esta mañana, ya ha sido un poco el chiste de alguien preguntándome cómo instalar Duolingo en una de estas. No se puede, por cierto. Y varias personas preguntándome por cómo instalar Chrome OS. No se puede. Lo siento mucho. Buenas noticias. Ahora va y dentro de un año llega alguien y me pasa como con el vídeo que hice de ¿se puede instalar Android en la Surface RT? Y dije que no. Ahora va y llega alguien y dice bueno pues he cogido un código fuente filtrado, lo he modificado y voilà ahora corre. Dudo mucho que eso ocurra, pero quién sabe. Podría ocurrir, pero por ahora no se puede. Así que fin. Se acabó. Nos vemos en otro vídeo. Y como no, hay que terminar el vídeo tirando algo a la cámara. Así que dejo caer una bolsa. ¡Hasta otra!